Recuerde, se debe evitar la mayúscula sostenida. Se escriben en minúscula los días de la semana, las estaciones y los meses del año, excepto los que se refieran a nombres propios. Plaza de Mayo. Aunque los nombres de municipios o departamentos inician con mayúscula, no es correcto mencionar las palabras municipio o departamento como si fueran nombres propios. Los espacios urbanos se escriben con minúscula. Calle, avenida, barrio, parque, aeropuerto. Igual que los accidentes geográficos, costa, playa, mar, isla, etc.